Lo más googleado, este año 2014 empieza con número 10, las Olimpiadas en Sochi. Eso fue número 10 a nivel global. Luego Frozen, esa película que todavía no he visto. Me imagino que tú la... ¿Y tú, Alejandra, la has visto? Yo sí la vi, sí la vi, me pareció súper guía. ¿Y cantas las canciones? Let it go, let it go. Sí, claro. Sí, sí, me encanta. Me imaginé. Número 8. Yo también imaginaba. Yo también. Número 8, nada que cantar, Isis. Número 8, número 7, Conchita Wurst. ¿Te acuerdas de esta persona? Si no sabes decir el género de una persona, puedes decir, esta persona ganó el concurso Eurovision en Europa este año. Así que mucha gente en Europa... Ah, sí, sí, de la barba. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. El señor con la barba, pero yo no sé cómo se identifica, así que yo digo la persona. Bueno, nació hombre. Vamos a hablar. Nació hombre. Nació hombre. Eso es un hecho. Número 6, también un hecho Flappy Bird. ¿Te acuerdas de ese juego tan popular? Yo tampoco. Flappy Bird. No. Ustedes no se fijan en mi segmento, entonces. Bueno, pero es que hay tantas cosas que nos muestra, Samuel. ¿Y qué es Flappy Bird? Flappy Bird fue un juego sumamente exitoso, una aplicación, y después de ganar miles de dólares por día, el señor que viene de Vietnam, de repente sacó el juego, esta aplicación de la tienda. Ahora me acuerdo. Sí, ya te acuerdas, pero ya está de nuevo esta aplicación, pero número 6. Luego, número 5 fue ese reto de la juventud de hielo. ¡Epa! Están con las estrellas ahí, Samuel Burke. Ah, mira. 2, claro que la Copa Mundial. Mundial. ¡Epa! Y número 1, una historia tan triste. Me acuerdo muy bien cuando reportamos esta historia, la muerte de Robin Williams. Sí, es verdad. Una historia muy triste. Terrible, ¿no? Porque este año que duro fue para los comediantes, porque Robin Williams, también lo perdieron. John Rivers. John Rivers. Gustavo Cerati. No, el comediante también, el Chespirito también. Ah, bueno, claro. Perdimos al Chespirito. Y perdimos a Gustavo Cerati este año también. A Gustavo Cerati también en la música, totalmente. Lo que me interesa de esta lista es que mucha gente dice que la gente ya no le interesa en las noticias. Y como te das cuenta de que Ébola, la Copa Mundial, Malaysia Airlines, mucho de esto tiene que ver con las noticias. Y esto quiere decir que la gente está buscando los artículos en CNN.com, viéndonos a nosotros en Café CNN. Así que las noticias todavía importan.